Por todo lo anterior, resulta necesario reformar el orden jurídico de nuestro Estado con la finalidad de incorporar a la UMA como instrumento de indexación y actualización en los montos de las obligaciones previstas en los diversos ordenamientos jurídicos, permitiendo con ello que los incrementos que se determinen al valor del salario mínimo ya no generen aumentos a todos los montos que estaban indexados a este, logrando con esto que el salario mínimo pueda funcionar como un instrumento de política pública independiente y cumpla con el objeto constitucional de ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural.